Ella representa al restaurante Porto, ubicado en Barrio Morazán. Ella es la señorita Angie Karina Villanueva. Fuerte el aplauso para la representante de Porto, el dulce nombre de Copay. Ella es Angie Karina Villanueva. Fuerte el aplauso. La recibimos con un fuerte aplauso. Ella es la señorita Elena Zúñiga Molina. Fuerte el aplauso. Las candidatas representando a Gasolinera Otsin Dulce Lombre. El fuerte aplauso para la campeona Berenice Cuejo. Agradecemos esta noche de forma especial también, Agua Siempre Fresca, Gino Unbar, La Terraza. Soy Unique Vientas Moreno, Market Junior. Y me ha llamado a la representante de Supermercados, mi preferida. Para ello se presenta esa noche, Angelini Alvarado. Fuerte el aplauso. Angelini Alvarado, representando a Supermercados, mi preferida. También agradecemos de forma muy especial a Maronería Cavi, Validada y Fabiola, Clínicas Médicas San Rafael. Bueno, hacemos el llamado a la señorita Noely Castellano Hernández. Fuerte el aplauso. Ella representa a la Municipalidad, según su nombre de Copán, Noely Castellano Hernández. También agradecemos de forma muy especial a Gensel Autorepuesto, nuestro nombre de Sabante Chino, Sabón. A Saúl El Bracero, Decoraciones, Dulce Encanto, Carlitas Moda. Muchas candidatas, este próximo 10 de septiembre. Será una de las y la roja soberana de dulce número de Copán. Con la música del 10, despedimos a estas hermosas candidatas. Cuento el aplauso para Mariano Felicia. También, una representante de inversión en paredes, Elena Zúñiga Molina. Cuento el aplauso. Aquí se les pide ustedes, Angelini Alvarado, representante de Supermercados, mi preferida. Cuento el aplauso para Andri Salina Villanueva, representante del restaurante Otto. También, fuerte el aplauso para Moely Castellano Hernández, representante de la Municipalidad de nuestro grupo de Copán. Con esto, hemos finalizado esta presentación de candidatas, invitándoles cada uno de ustedes a formar parte de cada una de las actividades que el Comité de Feria tiene preparado para cada uno de ustedes. Que tengan una bonita noche y todos a disfrutar hasta el amanecer. ¡Vive! ¡Arrancamos!